Mmm... ¿Qué preparas? Estofado de pollo ¿De pollo gordo? Tere, ¿qué fijación tienen con Kevin, no? Aquí el único que tiene fijación es pollo gordo Liliana, coge tus cosas y sal del edificio Liliana, quédate ¿Qué cosa? ¿Tengo que recordarte quién es la dueña de esta empresa? Yo quiero que Charito sea feliz Y te voy a dar el primer consejo para llamar su atención Guargueros ¿Guargueros? Sí Ese es su postre favorito Tú le traes guargueros y de hecho que llamas la atención ¡Ay, a guargueros! ¡Claro! ¡Guargueros, claro! En este momento voy a comprar guargueros Muchísimas gracias, señora Nevis Señor Penevis ¿Sí, Peter? Yo quisiera que se vaya sin antes darle esto ¿Qué cosa? ¿Peter, querías decirme algo? Que tenga un buen día, señor Igualmente ¡Ese miserable nos estafó! ¡Tereza! Encárgate de él Y usted bájeme ¡Nunca debió meterse con mi familia! ¡Hijita, hijita! ¡No te ensucies las manos con este delincuente! ¿Qué? Buenas Nos llamaron para decirnos que habían visto a un conocido estafador Sí, yo lo llamé, señores No fui a buscar mi billetera, sino llamar a la comisaría No voy a parar hasta que me diga cómo se llama la chica que le gusta ¿Y si es Fernanda? Claro Claro, y si es Fernanda Por eso no me lo quiere decir Desgraciado No, no No creo Kevin es mi brother No me haría eso Él sabe que no se puede meter ni con la novia Ni con la madre de un amigo ¿O sea que la idea fue de usted? No, no Fue de tu papá ¡Ay! Me encanta cuando usas la cabeza, mi viejo genio ¡Sí! ¡Mai! Pero la próxima vez avísame Para no hacer el ridículo ¡Ay! ¡No! 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 Tu próxima secretaria la elijo yo Si tú haces eso, Francesca Yo renuncio ¿Aló? ¿Qué? ¿Qué? No, no, no puede ser Si yo la dejé muy bien ¿Qué pasa, Lilian? Mi abuelita Se murió mi abuelita ¿Qué pasa, Lilian? ¡Luciana, Luciana! Hola Esto sí, yo le dije que podía ayudarlo a enamorar a la Charo Y él muy idiota me lo creyó Hola, señora Nelly Hola, Kevincito ¿Qué haces? ¿Qué dices? Teresita Teresita ¿Me traes un cafecito que hace frío? Ah Sí, mami Ya Ven ¿Trajiste los borueros? Acá están ¿Y la señora Charo? Ha salido Pero no te preocupes Déjalos nomás Yo se los entrego Pero no sería mejor que yo se los entregara Kevin, por favor Es muy pronto para que ella se dé cuenta de tu interés Yo los voy a poner sobre su almohada Con una nota que diga Espero Los disfrutes Tu admirador secreto Ah Ya entiendo Usted quiere jugar a la intriga Claro Pero A las mujeres nos encantan Esos juguetes Muy buena idea, señora Nelly Y muchísimas gracias por todo Muchísimas gracias No, no hay de qué Anda, anda Ya, chiste Chiste Te quito, te quito Ay Y tonto es el Kevin ¿Quiere, Wawler? Ay, mami No te estarás aprovechando mucho de él Lo hago para que aprenda la lección Un hombre Jamás debe fijarse en la mamá de su amiga Es verdad Kevin Nunca debió enamorarse de la Charo Hola, Nicolás Lucianita Yo sé que no quieres conversar conmigo Y estás molesta Lo siento, Nicolás Pero si hablo contigo Llego tarde a mis clases de body shape No, no, no Son solo cinco minutos, por favor ¿Tres? No Dos Uno Dame un minuto y te juro que no te más Está bien Tienes un minuto Dime Lucianita Yo No es verdad todo lo que están diciendo de mí Son mentiras que Que han dicho para separarme de ti, Luciana Te juro Te juro que eres la única chica que me gusta en todo el mundo Y estoy dispuesto a hacer lo que sea para Para que te convenza realmente de que soy un chico bueno Se acabó tu tiempo Pero no ha pasado ni un minuto Así que tú eres un chico bueno Y todo lo que dicen de ti es mentira Sí, eso es Yo creo que Merezco que me des una oportunidad para poder demostrarte que Pero si yo te vi bailando con ella ¿Ella? ¿Cuál ella? ¿Estás segura? Digo Lo siento, Liliana Señor de las casas Mi abuelita era lo único que yo tenía en esta vida ¿Y ahora qué se fue? ¿Qué edad tenía la difunta? Iba a cumplir 85 el próximo mes Qué raro que tu abuelita se muera así de un momento a otro, ¿no? La señora estaba muy enferma ¿Verdad, Liliana? Yo pensé que se estaba recuperando Murió solita Ella se preocupó tanto por mí Bueno, es la ley de la vida El nacer y morir ¿En qué estábamos? Ah, sí Recogías tus cosas para irte ¿Kevin enamorado de...? ¿Cómo va a ser? ¿En qué cabeza? Seguro ha escuchado mal Mi tía y mi abuela, que son unas bromistas Mira, con el pretexto de que el Kevin está enamorado Hay que sacarle muchas cositas Yo, por ejemplo, tengo un antojo de panetón Pero, ¿qué le voy a pedir? Pues, bien tranca que consigue en esta época Ay, no, además a la Charo no le gusta el panetón ¿Verdad, Kevin? No lo sabe Lo que sí puedo pedirle Es una chompita ¡Claro! Le pedimos una chompita, mami Ya, pues, Teresa, no te pases La Charo no es de tu talla Ay, pero le decimos que A la Charo le gusta usar la ropa ancha Además, como está todo enamorado Ni cuenta se va a dar el tarado ¿Qué es eso de que el Kevin está enamorado de mi mamá? Esto se pone bueno Tú y yo adentro A todos los invito Porque al punto hay sitio Esto se pone bueno Esto se pone caliente ¡Ajá! Francesca, no seas insensible Qué insensible ni nada ¿No te diste cuenta Que cuando le dije que recogiera sus cosas Se puso a llorar más fuerte? ¿Estás insinuando? No estoy insinuando nada Lo estoy afirmando Esa niña es capaz de matar hasta su abuelita Con tal de quedarse a tu lado Me corrijo De trabajar para ti Piensa lo que quieras Liliana De verdad lo siento Yo sé que Tu abuelita significaba mucho para ti Será mejor que termine de guardar mis cosas Yo soy su única pariente Y no quiero molestar a los vecinos Después recoges tus cosas Ahora lo importante es que te encargues de tu abuelita Miguel Ignacio siempre tan considerado con sus empleados ¿Cuántos quisieran tener un jefe así? Soy tan buen jefe, Francesca Que voy a acompañar a Liliana A ver a su abuelita Miguel Señor de las casas Yo le agradezco su gesto Pero yo me puedo tomar un taxi Tú no puedes tomar ningún taxi En el estado en que estás Te puede pasar cualquier cosa ¿Verdad, Francesca? Esta es mi oportunidad para comprobar Si de verdad La mujer esa se ha muerto o no Miguel Ignacio tiene razón En ese estado no puedes tomar tú sola un taxi No lo podemos permitir Te acompañaremos Oye, muchachos, el demonio ¿No te han dicho que es de muy mala educación Escuchar conversaciones ajenas? Te he hecho una pregunta No le levantes la voz a mi mami ¿Tú has dicho que el Kevin está enamorado de Charo? Yo, mami, sería incapaz de decir una cosa así ¡No se hagan ya! ¿Cómo es posible que le hagan esto a mi mamá? ¿Qué le van a hacer algo malo a quién? ¡Ya basta de burlarse, ya! Mira, hasta el único que se está burlando Y está haciendo cosas ¡Es el Kevin! ¿Entonces es verdad que Que el pollo gordo está afanando a mi mamá? Claro, el único que no sabe es tú Yo lo mato Ay, mami ¿No seremos Las culpables de una tragedia? Ya no tiempo que se entreguen la verdad ¿Y mi chompita? Ay, mi maletón Yo me había hecho la idea No importa, ¿por qué le vamos a hacer? Yo lo como me abrí en este frío Come, 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 come dulce ¡Grace! Luciana, mira, ella es... Ay, si nos conocemos Si los vi bailando de lo más divertido en la discoteca Qué bueno que estás aquí Por favor, dile a Lucianita que tú y yo solo somos amigos Y que... Quisiste emborracharme para aprovecharte de mí Exacto, yo solo quise emborracharla para... ¿Para qué? Eres de lo peor, Nicolás Pero gracias a Dios fui con mi hermano Y me sacó de la discoteca antes de que tus planes se vieran cumplidos Pero, ¿qué estás hablando? Te juro que soy mentira Yo jamás intenté... Primero fue con Verónica Cuando te aburriste intentaste conmigo Pero... Me das asco, Nicolás No quiero que me vuelvas a dirigir la palabra, ¿entiendes? ¡No quiero! Pero... ¡Grace! ¡Grace! Hasta tus amiguitas, las huachafitas Te acusan de tramposo Pero, Lucianita, Grace está equivocada Te juro que yo nunca... Yo tampoco quiero que me vuelvas a dirigir la palabra Lamentablemente, yo no tengo un hermano como a Grace que la defienda Pero sí tengo una madre Que si te vuelve a ver cerca de mí ¡Te mata! Lu ¿Por qué tengo tan mala suerte con las mujeres? No entiendo ¿Por qué te fijas en las mujeres equivocadas? En cambio yo... Si estoy disponible Señorita Estoy aquí Señorita, lo siento ¿Qué enfermera más malcriada? Ni siquiera me dejó preguntarle ¿A quién le va a preguntar? Si esto no es más que una farsa Ahí está el doctor que tengo a mi abuelita Doctor Señorita Morales Lamentamos mucho la pérdida de su abuelita Su corazón estaba muy débil y no resistió Me estoy más sentido pesado ¿Puedo verla? Sí, claro Venga conmigo ¿Contenta? Ay, felizmente mi mami despidió a la tipa esa de la oficina que andaba atrás de mi lindo gordito Ay, esa siempre me dio mala espina Sí, y con la cara de mosquita muerta que tenía Ay, pero es que esas son las peores, dale ¿Estás segura que eso terminó? Nunca hubo nada entre mi gordito y esa tipeja Eso te lo puedo asegurar y meto mis manos al fuego por él Cuidado que te quemas Ay, Pinky, no es que quiere meter más leña al fuego, pero es que los hombres son... No, 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 no Mi gordito es diferente Mi gordito es lindo Él me quiere, me adora, mi doblatra... Mírame, mírame Pero por más santos que sean los hombres, siempre están dispuestos a pisar el palito y a darse un resbalón No hay ningún resbalón más acá, porque la tipita ya no está en la oficina Más bien, deberíamos darnos otra escapadita Only Girls Si resultó con mi mamá, puede resultar con ustedes también, chicas ¿Y? ¿Cómo te va con tu noviecita? ¿Con mi noviecita? Ah, ahí, avanzando, creo ¿Y no te animas a decirme quién es? No ¿Pero qué? Somos amigos, ¿no? Somos causas Tú eres mi chochera, ¿no? ¿Ah? Y entre brothers, no hay secretos Mira, Joel, después de regar esto, tengo que ir a comprar vino para la misa de mañana Así que, hablamos después, ¿ya? Así que estás afanando a mi vieja, ¿no? Joel, no es lo que estás pensando, en serio Muy corto, desgraciado ¡Gilberto! Vaya hombre, al tiempo que te dejas ver ¿Y qué has venido a comprar? La verdad que vine a felicitarte por lo de tu tienda Muy buena gente resultó ser el alcaldese Está del lado de los pobres Y yo que pensaba que todos los platudos eran unos abusivos Mira lo equivocado que estaba A veces las apariencias engañan Y eso está mal, muy mal Fíjate, otro platudo que me cayó muy bien Es ese tal P.N. Davis, tu rival A él, muy buena gente A él, muy buena gente Tranquilízate, muchacha Tienes que ser fuerte y salir adelante Mi abuelita era lo único que yo tenía en la vida Señora Branchez ¿Y tu familia dónde está? Yo quedé huérfana de muy niña Y ella se encargó de velar por mí ¿Qué voy a hacer sin ella? ¿Qué voy a hacer? Toma esto, Villana Se va a sentir Eres muy amable, señor de las casas ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se va a sentir? Si se ha muerto la única persona que tenía en el mundo Señorita Morales ¿Puedo hablar con usted en un minuto? Sí, doctor, dígame Yo sé qué está pasando por un mal momento Pero es mi deber entregarle eso ¿Qué es eso? Alguien tiene que hacerse cargo de los gastos Que su abuelita ocasionó al hospital Deme eso a mí Joel, Joel, déjame explicar ¡Joel! ¡Kevin! ¡Joel! ¿Qué pasa acá? ¡Sepárense! ¡Sepárense! ¡Ya! Joel, déjame explicar ¡Kevin! Te voy a matar a la imbécil ¿Me pueden explicar qué significa esto? Mamá Mamá Este imbécil Dice que está enamorado de ti Esto se pone bueno Tú y yo adentro A todos los invito Porque al cuento hay sitio Esto se pone bueno Esto se pone... ¡Ajá! Dile, pues, dile A ver Habla, pollo gordo, desgraciado Dile a mi mamá que estás enamorado de ella Joel, vamos para la casa Y déjate de decir tonterías Disculpe, padre Descuida, Charito Así son los jóvenes Kevin, no sé lo que habrá pasado entre ustedes Pero estoy segura que todo se va a arreglar Y van a ser amigos como antes Después de que se resuelva este terrible malentendido ¿Qué? ¿No le vas a decir nada? Kevin no es mi hijo Y lo que estás diciendo es completamente absurdo ¡Vamos para la casa! ¡Mamá! Vamos, Kevin Hay mucho que hacer en la parroquia Vamos Señora Char Todo lo que dice Joel es cierto ¿Perdón? Yo estoy enamorado de usted ¿Pero qué cosa has dicho? Me refiero al Mariano Penn Davis ese No resultó ser mala gente Nos ayudó con el problema de la Teresita Escuché algo por ahí, pero... Yo sé reconocer a la gente buena, Peter Tú también La iban a meter a la cárcel a mi hijita No nos cobró nada Y nos ayudó al ratito nomás De conocernos Ya te lavó el cerebro Yo creo que tú le tienes mala fe al Penn Davis ese Solo porque se metió con tu madame Es un desgracia, un ganbenedizo No lo conoces bien, nada más Ya sí, ya lo veo Ya lo veo con su sonrisita de Penn Davis que tiene Deberías estar feliz Porque tu madame encontró un buen hombre ¿Tú crees que me dé un infarto? ¿Tú crees que me dé un infarto? Sufres mucho, sufres mucho Pero dime ¿Qué has hecho para conquistar a la señora Francisca? A ver, dime pues Deme eso Yo me encargo de los gastos No, señora Yo puedo Es lo menos que puedo hacer La empresa se encargará de todo Yo ya no soy trabajadora de la empresa, señora Maldini Lo era cuando sucedió esto ¿Me acompaña, doctor? Sí, bueno Permiso Liliana No hay momento para discutir Primero me quité el trabajo Y ahora se quiere hacer la buena gente Conozco a mi suegra Se debe estar sintiendo muy mal ¿Ah, sí? No parece Así es ella, Liliana Nacho Se murió mi abuelita ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Me tienes a mí? Tú sabes que eso no es cierto Ahora sí te fregaste Ven acá, joven Pero mamá Anda para la casa ¡Mamá! Anda para la casa, he dicho Anda para allá Kevin Por favor, no digas nada Es que ya no puedo callar No sé cómo se enteró Joel Pero eso ya no importa, ¿no? Conste que yo no dije nada Usted es la persona más buena que conozco, señora Charo Si yo vine desde Acucho Vine solo por Grace Pero cuando llegué la encontré diferente Acá en Lima nadie quiere a nadie Nadie tiene tiempo para fijarse en el interior Y todo es pura apariencia No exageres Acá en Lima también hay gente buena, Kevin ¿Usted me dijo alguna vez? La belleza está en los ojos de quien mira Por eso usted tiene los ojos más bellos del mundo Vive en un mundo lleno de bondad Con solo verla sonreír Tengo una razón para estar vivo No importa que el padre Emanuel Haga trabajar duro en la iglesia Que a veces lo como Que a veces duermo en el piso Todo sufrimiento desaparece Cuando la vea usted brillar cada mañana con luz propia Eso no es cierto Tú tienes un bonito cuarto Yo no te exploto Kevin Tú no puedes enamorarte de mí ¿Y acaso yo puedo mandar en el corazón? Joel, ¿qué tienes? ¿Y todavía preguntas? ¡Si todo es por tu culpa! ¿Qué? Si le hubieras hecho caso al Kevin Nada de esto hubiera pasado ¿Qué le pasó a Kevin? Es algo terrible Se murió No, no soporto que lo dejara ¿Qué se va a morir ese pollo gordo? Resulta Que está enamorado de mi mamá ¿Qué ha dicho? Así como lo escuchas ¡El Kevin quiere a nuestra mamá! Deberías decirle lo que sientes por ella Pero yo soy un simple mayordomo Y en cambio es una reina Es imposible Si piensa que es imposible Jamás lo lograrás ¡Pues! Abuelo Abuelo Le necesito algo fuerte Tengo yo Que pero ni pienses Que te lo voy a dar Ya pues abuelo Estoy pasando por una crisis terrible No eres el único Hola Peter De nuevo Gracias por tu ayuda Es que la señorita Fernanda No quiere saber nada contigo ¿Pero qué te cuesta Darme una manito? Ahora que me siento Peor que una zapatilla ¿Qué te pasa Joelcito? Hoy perdí a mi mejor amigo ¿No será que ya se entero? Le estabas diciendo Que si pensaba que era imposible No lo iba a lograr Claro que sí Mírame por ejemplo a mí Un humilde comerciante provinciano ¿Quién iba a decir Que iba a conquistar A una dama de Alcurnia Avenida de Lima Con tanta clase y belleza? Perdón ¿De quién estamos hablando? De mi Nelicita pues Somos de mundos muy diferentes Pero para el amor Nada hay imposible Pero hay un abismo de diferencia Quédate llorando tus penas Ya apareces opa Es que un mayordomo Debe conocer el lugar Que le corresponde Por eso se te adelanta El primer pen Davis Que aparece No vuelvas a nombrar Ese nombre pen Davis Me voy Me voy Pensé que eras mi amigo Jacinto Y ahora el pitre Me estoy quedando sin amigos Viejo, viejo Acompáñame No sabe lo que está pasando Bien me decía mi abuelita Si no eres la esposa No eres nadie Lo que no le escuché Ahora ni siquiera está aquí Para darme consejos Liliana No pienses en eso ahora ¿Qué quieres que haga? No tengo trabajo Y no tengo a nadie No hables así De hecho hay una vacante Ya no sé si quiero seguir trabajando En la constructora Ya no sé si quiero seguir contigo Liliana No digas eso Todo se va a arreglar Estoy cansada de soñar Y de vivir esperando Si no te quisiera tanto Hace mucho que me habría ido Tú sabes muy bien Que yo te quiero Listo Ya están cubiertos los gastos Del hospital y del cepillo Cuanto lo siento Liliana ¿Me acompañas, Miguel Ignacio? ¿Me llevas? Sí, cómo no Una vez más Mis condolencias Señorita Liliana Nacho No te vayas, por favor Nos vemos más tarde, ¿sí? No perdería el amor Su propia esencia de libertad Señora Charo Yo no quiero incomodar Yo soy feliz Si usted es feliz Por eso le mandé Los guarüeros Que tanto le gustaban ¿Guargueros? ¿Qué guarüeros? Creo saber dónde están ¿Qué es eso tan importante? Me demoré Porque tenía que cerrar la bodeguita Y el jueguito está medio raro ¿Qué está pasando? El Kevin se está declarando Nacho ¿Y? ¿Te gusta? Sí, está lindo Ay, de mí ya ¡Pasa! Ah, Peter La señorita mía dejó su celular en la sala Y está sonando Gracias, Peter Toma Es Mateo ¿Mateo Borrero? Ay, sí, me está llamando desde ayer ¿Sí? Quiere salir Pero me estoy haciendo la difícil Ay, está muy bien Perfecto Ay, ya sufrió mucho ¿Aló? Mateo Sí Ha llamado Ay, no me he dado cuenta Un más asesado La señorita mía tiene muchos pretendientes Ay, sí, pero es más que seguro que está con Mateo Y cuando esté con enamorado ya no la va a frecuentar tanto A menos que usted tenga un muchacho para que salgan en pareja ¿Es verdad, Peter? No me había puesto a pensar en eso Tienes razón ¿Le traigo el teléfono para que llame a Joel? Peter Tu sentido del humor cada vez está peor Me callo porque soy un lacayo Con permiso Gracioso En fin Traté de darle una mano a Joel Pero ni modo Los pobres no podemos fijarnos en las chicas bien ¿Le gustaron los guarueros? Todavía no los he probado ¿Qué dijo el pollo gordo? Shh, se está poniendo interesante Kevin, yo me siento muy halagada Señora No diga nada No Disculpe si la incomodé Perdón Padre, no sé qué pasó No sé qué decir Creo que se confundió Es lógico, Charito Tú eres la única que lo trata bien Hasta yo pierdo la paciencia con Kevin Cada vez que cometa alguna tontería ¿Y son tantas? Yo solo lo escuché Bueno, conversamos un poco Lo veía tan solo Pero creo que él confundió las cosas Me siento tan mal No deberías, Charito Ay, tengo un dolor de cabeza, padre Me siento responsable por todo lo que ha pasado Anda Anda, anda a descansar Bueno ¡Ay, no se ve! ¡Ven, no se ve! Es hora de ir a trabajar, ¿verdad, compadre? Así es, socio Ahora que por fin recuperamos nuestro micrito Ajá, sí ¿Y ustedes sabían algo? ¿Algo? ¿Sobre qué? Charo, nosotros solo tenemos cabeza para el trabajo Por favor No han visto nada, ¿no? No, no, no No Pobre pollo gordo Señora Charo, señora Charo Estoy tan cansada en mi vida Oh, no Ok 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 Joel, Joel Quiero hablar contigo No quiero hablar contigo Qué feo, mamá A tu edad Al menos respeta la memoria de mi papá ¿Qué te pasa? No digas tonterías ¿Y qué quieres que piense? Ese chico es tu amigo, Joel Si se ilusionó O se confundió conmigo Es porque nadie lo escucha Ni lo trata bien No debiste No tenías por qué tratarlo bien Cállate y no se hable más del asunto Ese es un tema cerrado Ese pobre chico está confundido Y eso es todo Y por favor, Joel Que tu hermana Grace No se entere de esto Muy tarde, mamá Grace No me hables No quiero saber nunca más de ti No me digas nada Hijita A mí me pasó lo mismo cuando me divorcié Y mamá siempre me decía Fíjate con quién trabaja tu marido Está llegando tarde Y yo siempre le decía No, mamá Si es su trabajo Ay, darling, darling, darling Es que solo a ti se te ocurre casarte Con un productor de televisión Ay, por Dios Y las actricitas que son tan mandadas Y justamente con los productores Ay, las actrices son lo de menos Las asistentas Oh, my pinky God Sí, Dios Las asistentas Las maquilladoras Las peinadoras Todas son iguales Felizmente mi mamá Ya se encargó de despedir A la secretaria del gordo Que, claro, está Nunca tuvo nada con él Pero es que esa Liliana Está demasiado regia Tenías que eliminarla Un tarón, huevón Incluso Ahí está el imbécil Debes estar feliz Le has hecho tremendo daño a esa chica Ha sido una terrible coincidencia ¿Cómo iba a adivinar Que su abuela moriría Justo el día que pierde el trabajo? No perdió el trabajo Tú se lo quitaste Liliana ha sido mi secretaria Durante mucho tiempo Y nunca recibió Ni media queja Escuchaste, ¿no? Se murió la abuela de Liliana Ay, qué tremendo Ay, esas caras Que tu marido te cuente Yo voy a recostarme un rato Pero Una aspirina Enseguida, madame Ay Gordito, ¿qué ha pasado? ¿Tienes una cara? Ay Ya sé No me digas Que han despedido a tu secretaria Sí El mismo día Que se le muere la abuela ¡Amai! ¿De dónde habrá sacado Francesca La idea de despedir a mi secretaria? ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! Voy a cambiar para mi novio Eh, Gordo, ¿te acompaño? ¡Haz lo que quieras! Gracias Estoy para servirle, madame Espera, Peter No te vayas Peter ¿Tú crees que yo soy una mala persona? En el mundo no hay nadie más bondadoso que usted, madame Gracias, Peter Entonces, ¿por qué le hice daño a esa chica? Se refiere usted a la secretaria del señor Miguel Ignacio Tú estás más enterado que todos nosotros, Peter Dime ¿Crees que merecía que la echara del trabajo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para aconsejar a Madan, un simple mayordomo? Déjate de formalidades, Peter Tú siempre me has dado buenos consejos Y eres hombre igual que Miguel Ignacio Bueno, jamás pondría en duda la fidelidad del señor Miguel Ignacio para con su esposa Pero bien sabido es que en el arca abierta el justo peca Bien que se está trampeando con el lomaso ese Por eso hizo bien en alejar a la señorita Liliana del señor Miguel Ignacio Para evitar así un posible, aunque remoto, desliz Gracias, Peter Gracias No sé qué haría sin ti ¿Aló? Hola, mi amor Sí, no estaba de humor Lo que te conté esta mañana Menos mal tengo a mi fiel Peter Que me aconseja, me tranquiliza Prefiero no volver a tocar el tema Bueno, si quieres venir a consolarme Yo no me opongo Te espero Un beso Chao Y encima se le murió la abuelita Oh my God Pobrecita Espero que no haya sido nada grave Ay, no Ay, qué penita Y justo la despiden Y si era inocente Y si no era una tramposa Ay, Susu Tú me dijiste que estaba en coqueteos con mi marido Yo solo te conté lo que me dijo mi Barbie Y yo no puedo desconfiar de mi Lu Igual, tengo que ir al velorio Tengo que encarar esa situación Y tengo que enfrentarme con esa Liliana Ya van a ver Ay, Dios, qué enredo todo esto Los guarueros Que cuentas de todo Con nada a la vez Que donde entran cinco También entran seis Y si al fondo hay sitio Entra de una vez Esto se pone bueno Ajá Estaba comiendo un hito Que me invitaron No, 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 no Ustedes sabían lo de Kevin No, Chavito Nosotros no sabíamos nada ¿Cómo se te ocurre? Te lo habríamos dicho al instante Pero si que era muy chistoso ¿Cómo se te ocurrió a Kevin Todo pollo gordo Enamorarte de la charla? Y asomando por la ventana Zumba, flecha, todos los días Pobre chico Ay, Charito, ya Pero mira Mira de lado, güey ¿Tienes tu jale todavía, Chol? Por favor, no digas eso ni en broma Todo el enredo que se ha armado Joel, no sé ni siquiera Qué estará pensando de mí ¿Creéis? Ay, pobre Kevin Y por favor Por favor, no se burlen Les voy a pedir que esto Quede en familia No se estén burlando Voy a cambiarme para Belogio Sí Voy a hablar con Grace ¿Qué ha pasado? ¿Quién se murió? Ah, la abuelita De una amiga de Tito Es que me dé la dirección Para enviarle la bandita No, no, no es para tanto, don Gil No se preocupe Oye, pero tiene que hacerse Hacer la costumbre ¿Qué está comiendo? A ver, invito Tere, mira quién está ahí El señor Pendeimis Hay que ir a agradecerle ¿Puedo pasar? ¿Para qué preguntas? Igual siempre haces lo que quieres Que yo sepa No he hecho nada, Grace ¿Enamoraste a Kevin? ¿Te parece poco? Él se moría por mí ¿Y tú por él? Yo también Lo quiero un montón Cris Sé sincera, hija Lo que en este momento Te está molestando Es que ese chico Al que has tenido Babeando por ti Se aburrió Y se fijó en otra persona No, en otra persona no Se fijó en mi mamá Hija, Kevin Si hubiera enamorado De cualquier persona Que lo escuchara No tenías Por qué ser tan buena con él ¿Y por qué no lo fuiste tú? Yo pensé que venía Todos los días Para reconquistarme Pero no Era por ti Te odio Tú eres una mamá Las mamás no andan Enamorando a los amigos De sus hijas Si tú estabas Interesada en Kevin ¿Por qué no se lo hiciste Saber, hija? Sabes que no me interesa Es que me da cólera Porque Porque tú eres mejor que yo ¿Por qué tienes que ser tan bonita? No es justo No tienes ojas o la cana No tienes ni un arrudo Jamás voy a poder traer A un amigo Ni a un chico Porque se va a terminar Enamorando de ti No exageres Grace Hija Tú eres mucho más bonita No te pongas así Oye Cuando dejes esa Vanidad Y esas tonterías Vas a entender Que la belleza Se lleva por dentro Vas a brillar Grace Y todos Van a querer Estar contigo Hija ¿Así pasó contigo? Así enamoré A tu papá Nadie más sabe De esto, ¿no? Espero que no haya pasado De esta cuadra Soy Verónica Delta Amiga del colegio de tu abuelita Lo siento mucho Amiga del colegio de tu abuelita Amiga del colegio de tu abuelita Amiga del colegio de tu abuelita Por lo menos Me atreví a decírselo Por supuesto que estoy segura de sus intenciones La misma Lucianita La hija de Susu La vi haciéndole masajes Bueno, de mi yerno Puedo esperar cualquier cosa A propósito ¿No tendrás alguna secretaria Que nos recomiendes? De preferencia Poco agraciada Y algo mayorcita En el mundo siempre hay que comprender Que encuentras de todo O nada a la vez Que donde entran cinco También entran seis Y si el mundo no existe Y si el mundo no existe